Hola familia Merengue, suscríbete al canal y dale al like para estar al tanto de lo último del Real Madrid. Bombazo en el fútbol europeo. Pep Guardiola descubre la traición más grande del Manchester City. Manchester, Inglaterra. En un giro dramático que ha sacudido a los cimientos del fútbol europeo, Pep Guardiola, el venerado entrenador del Manchester City, ha descubierto una intrincada red de traición y espionaje que involucra los fichajes secretos del Real Madrid. Esta revelación no solo ha encendido la rivalidad entre ambos clubs, sino que también ha planteado serias preguntas sobre la ética y la integridad del deporte rey. Todo comenzó una tranquila noche de verano en Manchester. Hace tres días. Guardiola, conocido por su meticulosa bombazo en el fútbol europeo. Pep Guardiola descubre la traición más grande del Manchester City. Manchester, Inglaterra. En un giro dramático que ha sacudido a los cimientos del fútbol europeo, Pep Guardiola, el venerado entrenador del Manchester City, ha descubierto una intrincada red de traición y espionaje que involucra los fichajes secretos del Real Madrid. Esta revelación no solo ha encendido la rivalidad entre ambos clubs, sino que también ha planteado serias preguntas sobre la ética y la integridad del deporte rey. Todo comenzó una tranquila noche de verano en Manchester. Hace tres días, Guardiola, conocido por su meticulosa preparación y su amor por el fútbol bien jugado, se encontraba en su despacho revisando tácticas para la próxima temporada, cuando recibió la llamada misteriosa. Al escuchar el mensaje, dejado en su contestador, sintió una mezcla de curiosidad y excepcionismo. Pep, lo que descubrirás en Madrid cambiará el curso del fútbol europeo. Nos vemos. Noticia, noticia de última hora. En las entrañas del Santiago Bernabéu, un silencio tenso y cargado de incertidumbre se cierne sobre los pasillos habitualmente bullicios del estadio. Florentino Pérez, el presidente conocido por su astucia y estrategia infalible, se enfrenta a un desafío que desafila incluso su legendario poder de negociación. Un enigma enigmático, proveniente de tierras lejanas, ha puesto el Real Madrid contra las cuerdas, arrebatando no uno ni dos, sino cinco pilares fundamentales del equipo. El rumor se propagó con un reguero de pólvora en la oscuridad de la noche, alimentando especulaciones y temores entre los aficionados más devotos. Las miradas se cruzan incrédulas, mientras se murmura sobre ofertas extravagantes y contratos millonarios que eclipsan cualquier trato visto antes en el fútbol europeo. ¿Qué fuerza misteriosa ha conseguido tentar estos titanes del balón? Alfonso Davies ha hablado en rueda de prensa. Alfonso Davies se arrepiente de su celebración, admite su error y pide perdón al Real Madrid. En una noche de intensa competencia en la Champions League, en el Allianz Arena de Múnich, se convirtió en el centro de una controversia futbolística que pocos podrían haber anticipado. El Bayern de Múnich se enfrentó al Real Madrid en un partido que prometía ser memorable, no sólo por la calidad de los equipos, sino por el inesperado giro que tomará la noche. Alfonso Davies, el joven y brillante extremo canadiense, se encontraba en el centro de una tormenta mediática, tras una contravertida celebración que dejó el mundo del fútbol dividido. Le dolió mucho al Real Madrid. Desde el pitido inicial, el partido fue una demostración de técnica y táctica de alto nivel. Davies, conocido por su velocidad y habilidad en el regate, se enfrentó a una defensa del Real Madrid decidida a neutralizar su impacto. Los aficionados del Bayern llenaron el estadio con un rugido constante de apoyo, mientras que los seguidores del Real Madrid observaron con anticipación desde todo el mundo. En primer tiempo transcurrió sin goles, pero con intensidad palpable. Las oportunidades se sucedieron en ambos lados, pero ninguna logró romper el empate. En el minuto 78, cuando el momento decisivo llegó, Kimmich, el meticuloso arquitecto del mediocampo del Bayern, lanzó un pase largo que atravesó la defensa del Real Madrid. Davies, con su característico arranque explosivo, se adelantó a Dani Carvajal y controló el balón con una elegancia que desafió su juventud. En un solo momento fluido, Davies dejó atrás a Carvajal y disparó un misil que se coló en la esquina inferior derecha de la portería, dejando a Thibaut Courtois, el gigante belga del Real Madrid, sin oportunidad alguna. En ese momento, el Alianz Arena estalló en júbilo y sus compañeros corrieron a abrazarlo. Sin embargo, en medio de euferia, Davies realizó una celebración que se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática. Llevó la mano a su oreja, como desafiando a los críticos, y luego se señaló a sí mismo con un gesto que muchos interpretaron como una arrogante burla hacia el Real Madrid. Hoy en día se ha arrepentido y lo ha dicho claramente. Las cámaras de televisión capturaron cada segundo de la celebración y en cuestión de minutos las imágenes inundaron las redes sociales y los medios de comunicación deportivos de todo el mundo, cosa que a Florentino Pérez no le gustó nada. La reacción es inmediata y feroz. Los aficionados del Real Madrid sintieron insultados y varios comentarios deportivos no tardaron en condenar el gesto de Davies, calificando de antideportivo y desconsiderado. Fue una celebración que debería ser gloria para Davies, pero hoy en día quiere venir a nuestro equipo y le ha jugado en su contra. Esa misma noche, tras el partido, Davies recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea estaba Thomas Muller, el experimentado veterano del Bayern y mentor del joven canadiense. Muller, con una voz llena de seriedad y preocupación, le dijo Alfonso, lo que hiciste puede ser visto como una falta de respeto. Necesitas entender el impacto de tus acciones, cosa que así ha sido. Davies, aún en el estasis del triunfo, se sintió desconcertado. Su gesto había sido una expresión de emoción, un alivio por haber marcado en un partido tan crucial, pero la conversación con Muller sembró la semilla de la duda en su mente. Esa misma noche. A día de hoy, está súper arrepentido. En los días siguientes, las críticas no cesaron. Los aficionados del Real Madrid y varios comentaristas deportivos condenaron el gesto de Davies, calificándolo de antideportivo y desconsiderado. En Madrid la prensa es implacable, mientras que en Múnich, sus compañeros y entrenadores intentaron protegerlo de la avalancha mediática. La situación se volvió insostenible para el joven jugador, que comenzó a reflexionar profundamente sobre lo ocurrido. A medida que las críticas se intensificaban, Davies tomó la decisión valiente y ejemplar. Convocó una rueda de prensa para abordar el incidente y emitir una disculpa pública, conseguida.